...presentada por el Grupo Municipal de Ganemos sobre el seguimiento de las empresas contratadas y pagadas por el Ayuntamiento. También les va a contestar el señor Atienza. ¿Tiene la palabra, señor Muñoz? Sí, pero estaban dirigidas al alcalde presidente. Claro, siempre. Pero contesta en este caso todo lo que es el servicio de contratación. Lo gestiona el señor Atienza a través de Hacienda y Contratación. Entonces, por eso lo contrató el señor Atienza, porque es el que más conoce la situación del conjunto de los contratos administrativos. Bueno, está bien. A nosotros nos parecería mejor que contestara usted o, en cualquier caso, el asesor de Medio Ambiente, José Antonio García, que está aquí. No sé si cabe… Ya, pero a ver. Hay una serie de delegaciones realizadas, entonces, a concejales. Entonces, está aquí el concejal presente. Por lo normal que conteste el concejal presente, aunque usted me lo pregunte a mí. En fin, que si no, sería esto un cargo constante del alcalde con ustedes. Entonces, por eso, estando el concejal… ¿Eh? Sí. Señora Atienza. Solamente aclaración. Si es que el título de interpelación ya lleva a lo que lleva. Es decir, interpelación sobre el seguimiento de las empresas contratadas por el ayuntamiento. Eso es competencia… Es más, es competencia ahora mismo suya como presidente de la comisión de contratación. Pregunte usted a sí mismo. Señor… Señor… Señor Atienza, creo que usted está derrapando porque yo no soy presidente de la comisión de contratación. Es el señor Sánchez. Ah, ah, ah. Señor Sánchez. Veo que se descentra. Pregúntele a señor Sánchez, entonces. Bueno, no es una broma. No, vamos a iniciar la intervención. Tiene la palabra el señor Muñoz y le va a contestar el señor Atienza. Venga. Bueno, encantado, señor Atienza. El día 18 de septiembre este grupo municipal, el grupo municipal Leganemos, presentó a la atención de la delegación de medioambiente un escrito denunciando unos hechos que desde nuestro punto de vista son gravísimos, como es la dejadez en materia de limpieza que las empresas que ustedes contratan, bueno, la dejadez que las empresas que ustedes contratan están mostrando en las instalaciones educativas de los menores de nuestra ciudad. El pliego de prescripciones técnicas que ha de regir la contratación del servicio de limpieza de centros educativos e instalaciones municipales de Leganés, adjudicada a la empresa Clece, tiene entre sus obligaciones la limpieza cotidiana, limpieza de periodicidad semanal, que consiste en el fregado de piso fundamentalmente y de los pisos de los colegios y demás instalaciones, trimestales, que es la limpieza de persianas, zócalos, periodos vacacionales, limpiezas en profundidad, limpiezas a fondo y extraordinarias las veces que hicieran falta. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando en este mes de septiembre visitamos las instalaciones educativas y yo no sé si usted se ha pasado, señora Tienza, pero los colegios de nuestra ciudad no están limpios. Es que el estado en el que se encuentran es absolutamente lamentable. Y a nosotros nos gustaría saber por qué, si se está pagando una empresa para que lo realice, no lo hace. El servicio de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos en el pliego de condiciones, que ésta se adjudica a Valoriza, tiene entre sus cometidos la derratización, la derratonización, desinfección, control de aves, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra sorpresa es que esto tampoco se está realizando en los colegios de nuestra ciudad, ni en las instalaciones municipales. Entonces, nos gustaría saber qué es exactamente lo que hace el Gobierno en estas materias. Además de contratar asesores para pagar a Raúl Bejarano, contratar asesores que nos cuestan 50.000 y que no nos consta que hagan más que expirar y expulsar aire. Pero más allá de eso, con ese dinero podríamos haber limpiado las ciudades, prefiere comprar voluntades políticas. Y a nosotros nos parece que no es una actitud responsable la que este ayuntamiento está llevando con los colegios de nuestra ciudad. Y además hoy hay otra cuestión, y es la sobrecarga laboral que tienen las trabajadoras de la limpieza, porque son fundamentalmente trabajadoras, en el momento en el que las empresas están recortando plantillas y lo que antes hacían tres, ahora lo hacen dos. Entonces, por un lado, el ayuntamiento está pagando dinero para que se haga un trabajo. Por otro lado, las empresas no hacen el trabajo y ustedes ni sancionan ni verifican lo que estamos diciendo. Y por otro lado, están provocando situaciones de sobreexplotación hacia las trabajadoras de la limpieza. Entonces, señora Tienza, estamos encantados en escuchar qué es lo que ha hecho usted hasta ahora, o su grupo municipal, y qué es lo que va a hacer a partir de aquí, porque hace un rato estaban defendiendo las virtudes de la gestión privada. Permíteme que hable coloquialmente. Me acaba de contar un rollo que no hay nadie que se lo pueda creer. Vamos a ver. El día 5 de mayo, en el Colegio Gonzalo de Berceo, presentan una solicitud para que vaya esta empresa porque han visto cucarachas en la cocina y en el comedor. El 18 de septiembre todavía no habían pasado. ¿Y usted me está diciendo que hasta el 2018, que dura este contrato, nuestros niños van a estudiar con cucarachas en la cocina? Tenemos que recordar el episodio de las ratas, pero vamos a ver, seamos un poquito sensatos. Ustedes contratan un servicio. Las empresas dicen que lo pueden hacer por el precio que digan, pero es que el servicio lo tienen que cumplir. Pero qué tipo de... no me salió otra expresión, qué cachondeo es este que hay en el ayuntamiento. Es decir, ustedes dicen que vengan empresas a licitar esto. Llegan las empresas, licitan lo que les da la gana, porque luego saben que van a hacer esto, que es nada. Y ustedes no ponen absolutamente ni una sanción. Yo esperaba que usted hubiera hecho los deberes, que se hubiera dado una vuelta por los colegios y que hubiera venido con una maleta de sanciones. ¿O de qué otra manera va a hacer usted cumplir la ley? Porque un contrato es ley. ¿De qué manera lo va a hacer si no es con sanciones? O sea, que lo que estoy viendo es que hay una absoluta permisividad con las empresas, fundamentalmente aquellas empresas vinculadas al ladrillo y causantes de la crisis, dicho sea de paso, que el Leganés no se va a perseguir los incumplimientos de estas empresas. Y con su respuesta, usted me lo deja meridianamente claro. Nada tiene que ver las bajadas temerarias, nada tiene que ver todo lo que usted me ha dicho. Lo que quiero saber es si el Ayuntamiento va a hacer que las empresas hagan aquello por lo que se les paga. Se las paga. Y si no lo hacen, ¿se va a sancionar? No se va a sancionar. O sea, ustedes, el Partido Socialista, reproducen los compartimentos del PP y solo van a perseguir a los que roben pan. Porque está claro que los ricos y poderosos están absolutamente protegidos con este Ayuntamiento. Lo estamos viendo en Legatec y lo vemos en cada piedra que levantamos. Señora Tienza, déjese de contratar cargos de confianza para pagar favores políticos y póngase manos a la obra, que es intolerable que en el siglo XXI los niños de Leganés tengan que estudiar en las condiciones en las que lo están haciendo. Muchas gracias.